La Jara. Licenciado Marcos Jiménez, organizador y productor del Festival G de Luz 2020. Licenciado Mario Hugo Castellanos Ibarra, Coordinador General de Construcción de la Comunidad. Licenciado Antonio Salazar Gómez, Director General de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco. Regidor Hilario Rodríguez Cárdenas, Presidente de la Comisión Edilicia de Deportes, Atención a la Juventud y Cultura. Presidente del evento, Licenciado Ismael del Toro Castro, Presidente Municipal de Guadalajara. Agradecemos y destacamos la asistencia de los regidores y las regidoras del Ayuntamiento de Guadalajara, a los invitados especiales, funcionarios y funcionarias municipales, coordinadores, directores y amigos de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan. Sean todos y todas bienvenidos. A continuación, escucharemos las palabras del Licenciado Antonio Salazar Gómez, Director General de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco. Buenos días a todos. Bienvenidos a el primer complejo creativo de Ciudad Creativa Digital. Un honor tener aquí a todos ustedes, especialmente a los medios de comunicación, a los miembros del Presidium, al señor Comisario, gracias por estar aquí, a nuestro amigo Violeta, Marcos, Mario, Hilario, y por supuesto, honrado de tener de nuevo aquí al Presidente Municipal de Guadalajara, Ismael Toro Castro. Gracias por estar aquí esta mañana, a los regidores, amigos, emprendedores del sector creativo, funcionarios del Gobierno Municipal, y a estas tal gracias. Yo seré muy breve, porque hay mucho que platicarles sobre el evento, y solamente comentarles que este proyecto de Ciudad Creativa se relanzó el año pasado, 2019, y muy contentos que ahora vamos a recibir no solamente esta rueda de prensa, sino que activamente Ciudad Creativa también será parte del Ejército de Luz, cuando les voy a platicar, no te les van a explicar, pero pues muy contentos en este sentido. Invitarlos a que participen también en el Festival de Arte, de Media Arts, que se llevará a cabo también en conjunto con el evento de Ejército de Luz, que se llevará a cabo aquí del 12 al 14 de febrero, ya también en las redes que tienen el Gobierno de Guadalajara y Ciudad Creativa pueden conocer el programa de este evento en conjunto, será un evento increíble, en conjunto Ciudad Creativa G de Luz y el Festival de Media Arts. Sin más, voy a usar el uso de la voz para que arranquen con la presentación. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del licenciado Antonio Salazar Gómez. A continuación, es el turno de escuchar las palabras de Marcos Monroy, organizador y productor del Festival G de Luz 2020. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias Toño, gracias el presidente, gracias Mario, gracias a todos, el presidente. Estamos muy orgullosos de presentar esta cuarta edición de G de Luz. Es un festival que ha ido creciendo, es un festival que la ciudad lo ha ido haciendo suyo, es un festival que realmente ha cambiado la esencia de los festivales en Guadalajara. Y bueno, sin más, me voy al nuevo concepto que vamos a tener ahora en G de Luz. G de Luz va a ser este año el primer festival temático de la luz en el mundo, puedo decirlo, de la cultura mexicana. Los festivales de la luz iniciaron en 1852 en Francia, en Lyon, Francia, y fueron evolucionando hasta lo que son hoy, que son festivales con la más alta tecnología en proyección, en efectos especiales, en instalaciones artísticas. Y bueno, todos los festivales invitan a diferentes artistas como lo hemos hecho también nosotros, pero ahora queremos darle un giro y realmente queremos que sea el primer festival de la cultura mexicana. Entonces, todas las instalaciones artísticas de G de Luz van a estar inspiradas en la cultura mexicana de alguna forma. Y eso lo va a ser un festival único en su especie y único en el mundo. Algo de lo que hemos tenido en el crecimiento de G de Luz es que en el 2017 tuvimos 1.2 kilómetros con 25 atracciones y tuvimos 720 mil personas. En 2000, perdón, hay un número que está aquí, hay equivocado, eran 520 mil personas. En 2018 tuvimos 1.8, crecimos a 1.8 kilómetros con más de 40 atracciones y tuvimos 750 mil personas. En 2019 tuvimos 2 kilómetros de recorrido experiencial, tuvimos 45 atracciones y un récord de 1.163.000 personas. Esto es algo inaudito en algún festival de la luz. Esto es algo que de verdad nos debe de llenar de orgullo el que tengamos el festival más grande de América Latina y el más importante de su especie. Entonces, el impacto que hemos tenido en G de Luz, así como lo acabo de decir, es el más grande de América Latina. ¿Qué nos genera G de Luz? Nos genera un sentido de orgullo y pertenencia. Al haberlo creado en el marco de la aniversidad de Guadalajara, le da un toque especial una celebración diferente, una celebración que ninguna ciudad ha estado acostumbrada a hacer. Y entonces, esto, al tratar de poner toda esta música mexicana durante todo el recorrido y al escuchar la canción de Guadalajara sincronizada con efectos especiales, realmente nos vuelve a sentir, nos hace sentir orgullosos de pertenecer a esta ciudad y de ser orgullosamente tapatillos. También hemos, la ciudad posicionándolo como capital cultural en México, en arte digital ahora y en tecnología. Entonces, es un festival que posiciona a la ciudad con un toque tecnológico, crea un mayor interés en la cultura mexicana, promueve el entretenimiento familiar, que es algo súper importante y la sana convivencia, y atrae a millones de visitantes locales, nacionales, internacionales al centro histórico, aportando una derrama económica. Entonces, se genera turismo, orgullo de pertenencia y derrama económica. Es algo muy importante, eso es algo de lo que se vivió el festival de este año. Adelante. Gracias. 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 Y bueno, en esta edición de 2020, la fecha será del 12 al 15 de febrero, de 7.30 de la noche a 11 de la noche. Y bueno, algo que se está sumando es este recorrido de paseo alcalde, ciudad creativa digital y iluminación e intervención en el santuario. Entonces, realmente va a ser algo total, totalmente ampliado y una mejor experiencia. Tenemos 2 kilómetros de recorrido con 50 atracciones y 540 metros más de ciudad creativa digital. Entonces, en descripción de los espacios vamos a tener intervenciones dentro de todo paseo alcalde. Son intervenciones artísticas, intervenciones de iluminación, de videomapping. Tendremos también en la parte de la catedral un performance multimedia donde va a estar la banda municipal y aparte de ballet folclórico al mismo tiempo entonces va a estar verdaderamente emotivo porque vamos a estar viendo, representando las canciones que están ellos tocando y bailando. Se están representando con videomapping en la catedral que es impresionante. El tamaño de la catedral son 100 metros de ancho por 100 metros de altura. Esto implica proyectores de la más cierta tecnología y luminosidad entonces realmente se convierte en un escenario increíble y lindísimo. También tenemos el show de la Gave. Esta vez vamos a tener un show donde va a haber un ensamble de músicos en vivo y un ensamble de cantantes en vivo entonces va a ser una representación de las canciones más representativas de Guadalajara bueno de México y vamos a poner a cantar a todas las personas. La vez pasada pusimos a cantar el son de Cielito Lindo alrededor de 33 mil personas por show entonces realmente fue súper emotivo y aparte espectacular entonces aquí es donde nos llenamos de orgullo con este espectáculo multimedia. También tenemos en Paseo Fundadores un escenario donde está el escenario de cultura donde hay bandas emergentes este es el escenario donde se apoya el talento de Jalisco y de Guadalajara y tenemos iluminación ambiental durante todo el recorrido tenemos un mariachi de alambrón que de ahí sale toda la iluminación estética de ese espacio está increíble también tenemos una zona neón que ha sido bueno de la causa furor siempre con todos los niños sobre todo miles de fotografías se sacan en esa zona tenemos un alebrije gigante videomapeado también por artistas digitales de Guadalajara tenemos jets interactivos una luna de photomoment un túnel que es el túnel de luz más grande de todo México es un túnel que tiene más de un millón de puntos de luz de puntos LED de luz y bueno aquí son 40 metros de recorrido del túnel por 7 metros de ancho y también es toda una experiencia porque quedas inmerso en este túnel tenemos performance en toda la plaza y en Cicabañas tenemos algo también muy diferente ahora tendremos un ballet clásico pero con un show multimedia con videomapping también que se llama Cromodance esta es la escuela de ballet clásico del maestro Hernández que bueno es algo verdaderamente espectacular porque esta mezcla de lo contemporáneo con lo clásico nos va a dar otro sentido tenemos la fuente que está iluminada increíble tenemos siempre ponemos una instalación artística de madera hecha por artistas también tapatíos ahora no va a ser la excepción pero ahora no va a estar sobre el Cabañas va a estar a un lado del Cabañas y bueno realmente es un paseo totalmente disruptivo y en alianza con la agencia para el desarrollo de industrias creativas y con ciudad creativa digital tenemos diferentes instalaciones en este paseo que estamos viendo donde estamos aquí a un lado y aquí atrás de nosotros vamos a tener una instalación que se llama white canvas que tiene 150 luces robóticas y están sincronizadas perfectamente con la iluminación hecha por artistas digitales tenemos otra que se llama space lights que es una una instalación interactiva de este pasillo y por este pasillo también otra que se llama bones y otra en un techo que estamos haciendo de plafón de iluminación que se llama evoluciona que son esferas interactivas entonces todas estas intervenciones va a haber un show multimedia aquí en esta fachada increíble también con texturas mexicanas es donde estamos mezclando el arte digital pero dándole un sentido de mexicanidad y en relación al arte entonces estas son las intervenciones nuevas que tendremos para GEDELUS agradecemos la intervención del licenciado Marcos Jiménez organizador y productor del festival GEDELUS 2020 a continuación escucharemos las palabras del licenciado Mario Hugo Castellanos Ibarra coordinador general de construcción de la comunidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos con permiso del presidente como no lo ha pedido nuestro presidente municipal el licenciado Ismael del Toro Castro es que a través de estos eventos se suma todo el gobierno esto es algo que se hace y que ha adoptado todo el gobierno todas las áreas del ayuntamiento participan de una u otra forma y antes que nada agradecer a todos porque eso es gracias a todos que eso es posible presidente lo que nos ha pedido lo que hemos estado llevando a cabo los últimos años y con el permiso de todos los de la mesa dar a conocer el estado de fuerza que se utilizará para GEDELUS 2020 donde protección civil y bomberos nos ayudará con 120 elementos comisaría Guadalajara con 150 policía estatal con 80 elementos servicios médicos con 25 movilidad Guadalajara con 30 policía vial 34 elementos cultura 15 elementos participación ciudadana 19 personas alumbrado público 8 inspección y vigilancia 146 mantenimiento urbano 52 espacios abiertos 2 personas construcción de la comunidad 15 personas aseo público 78 el DIS Guadalajara 12 personas y seguridad privada 80 para un gran total de 866 personas en activo que estaremos pendientes de que todo se desarrolle de la mejor manera y que la gente lo disfrute y esto presidente como no lo han mencionado ya se ha convertido en un evento que trasciende fronteras y la verdad es que es un tema que se ha adaptado por parte de todo el mundo hemos tenido el apoyo de todos agradecer a todas las instituciones tanto del gobierno de Guadalajara como del Estado por sumarse a esta a esta gran fiesta del aniversario 478 de Guadalajara muchas gracias agradecemos la intervención del coordinador general de construcción de la comunidad los invito ahora a escuchar el mensaje del licenciado Ismael del Toro Castro presidente municipal de Guadalajara gracias muy buenos días a todas y todos gracias a quienes en el presidium me acompañan representando a todas las dependencias de gobierno que como bien se señala ya aquí están involucradas en la celebración de este festival G de Luz 2020 gracias a Violeta a Mario al regidor Hilario al comisario a los integrantes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y de todas las dependencias que hacemos el operativo el estado de fuerza que se acaba de descubrir por parte de Mario Castellanos nuevamente gracias a Toño Salazar y a Ciudad Creativa Digital por no solo albergarnos aquí para la rueda de prensa y dar a conocer los alcances de la edición 2020 de este festival sino también por incorporarse ya de lleno en la celebración de este festival en el marco de la celebración del aniversario de la ciudad como ya lo dijo muy bien Marcos Jiménez como ha ido evolucionando este concepto este festival tanto en los kilómetros que alberga su recorrido como en los visitantes el impacto que tiene el que Guadalajara durante estos días que dura el festival pues potencializa el significado de su historia de sus condiciones y visualiza la Guadalajara moderna la Guadalajara de la tecnología de la innovación y por supuesto de la visión de futuro hace más de un siglo 1884 por primera vez iluminó el centro histórico de Guadalajara con la iluminación pública para posterior a lo largo de estos 136 años después de la primera iluminación pública pues podamos tener como servicio público una ciudad con la mejor iluminación una proyección además en este año para iluminar las banquetas de la ciudad y todo esto en torno a lo que significa el festival de la luz G de luz porque precisamente envuelve lo que es una visión de la historia las tradiciones el vínculo con nuestra cultura con nuestra gastronomía con nuestra música con el arte con esta edición al involucrar a la escuela municipal de ballet del maestro Héctor Hernández nos permite realmente ofertar a todos los visitantes de la ciudad durante la celebración de su aniversario una ciudad que enmarca precisamente lo que somos hoy que con el uso de tecnología de vanguardia como símbolo de una ciudad moderna e innovadora que somos hoy en el presente estamos también dando a conocer la Guadalajara que fuimos devolverle a las y los tapatíos sus espacios públicos su cultura sus tradiciones su historia eso es todo el legado y el significado que le imprimimos a este festival que ya fue plenamente descrito los alcances la magnitud y el impacto que tiene para las y los tapatíos y sobre todo para que juntos como sociedad tapatía sigamos presumiendo lo que es nuestra ciudad lo que es nuestra cultura lo que significa el momento actual que vive Guadalajara y lo que queremos promover para que todos vengan a conocer el centro histórico ya vimos los avances que tendrá en cuanto a los kilómetros de extensión la vinculación ya con paseo frente al alcalde muchos nos han solicitado los vecinos de la zona del santuario que ya empecemos a tener contenido y actividad permanente hacia esta zona del centro histórico lo vivimos en las festividades navideñas y hoy nuevamente con ese compromiso extendemos el festival G de Luz hasta la zona del santuario y por todo el paseo fray Antonio alcalde y le damos este contenido esta vinculación que es una política pública del gobierno de Guadalajara del arte y la cultura como un eje transversal para que el espacio público sea apropiado para que el contenido de este espacio público tenga esta calidad y para que eso nos haga volver a encontrarnos como sociedad tapatía con nuestros íconos nuestras tradiciones nuestro legado arquitectónico y con todo lo que significa nuestra ciudad así es que en esta lógica invitamos a todos los tapatíos a todos los visitantes que en el marco de la celebración de nuestro 478 aniversario nuevamente disfruten la cuarta edición del festival G de Luz con como siempre mayor calidad mayor impacto y sobre todo ya con un sentido de pertenencia de nuestra ciudad a través de esta innovación de esta tecnología y de este impacto que tiene los invitamos a todos que nos ayuden a que nuevamente rompamos el récord de asistencia esperamos que superemos el millón de habitantes que estén presenciando este espectáculo este festival y que pues todos nos sintamos ya como parte del mismo nos lo apropiemos y sigamos presumiendo lo que significa nuestra ciudad capital el corazón de la ciudad el centro histórico y todo lo que ofrecemos es que enhorabuena felicidades y muchas gracias a los aliados estratégicos de la ciudad para esta celebración del G de Luz 2020 muchas gracias presidente recién incluso la sesión de preguntas y respuestas les suplicamos a los medios de comunicación que tuviesen alguna pregunta referente a los temas mencionados anteriormente se sigan levantando para proporcionarles micrófono así mismo solicitarles la sesión Gracias por ver el video.